Viene la creciente. Y seguro que no se cae. ¡Ahhh! ¡Dele! ¡Dele! ¡Tú! ¡Tú! Es que lo que dice Chele es que esas ramas le están afectando a él. Es que va buscando el sol. Mire cómo se expandió. Sí, es que el problema va buscando la luz. Va buscando la claridad. Va buscando, porque mira papi, ya está doblado de arriba, de la punta. ¿Sabes cuál era Michelle Lourdes? ¿Cuál? Para cansar del sol. Ah, por eso crece recto. ¿Y cómo sabes eso? ¿Ah? ¿Por cómo sabes eso? Porque si usted pone un árbol aquí, él va buscando donde entre más claridad. Probablemente se va pasando. Por eso es que va buscando el sol. Ajá. ¿Y el árbol más grande que ha buscado el sol, cuál ha sido? Lo tratan de cansar, como lo ven brillar, ahí se van dirigiendo. Ah, qué bonito. Pues sí, ya. Ponemos la plancha y después... Después ven cómo sí se acomoda, ¿no? Es lo que les digo yo, pero es que no es el caso. Vaya, hombres complicados la plancha, dicen. Así como está la van a poner. No, esto va para allá. No, hijo, así como va. Por eso, así como va, la punta esa va a traer. ¿Esta, esa mamera que queda aquí? Ajá, eso queda ahí. Vaya. Vaya. Es que aquí son hombres cholos. Ay, yo siempre lo estoy diciendo lo mismo. Solo hombres cholos. Cuidado, la jalemos, la jalemos, lo mejor vamos para allá. Cuidado con los dedos. 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 Si hubiéramos sabido. Lástima, la regamos. No, no sabía. Sí, como no sabíamos tampoco que la íbamos a mover. Sí, sí. No, esto queda aquí. Ah. Ya cuando le pongan la mesa va a quedar más forma de cocina. Sí, no le hubieran tomado fotos cuando la escalaba. Ah, es cierto, va. No, es que eso queda ahí porque esa es la mesita. Le hubieran tomado una foto. Este es como un rompecabezas. Que tener la técnica de irlo armando. Después de eso ya vienen los otros. Después de los otros vienen los otros. Después viene la casita de último. Y esto no es fácilmente que... No, el niño y yo todo está aquí. Seco, seco, seco. Dale, 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 dale. Cuidado con los dedos. Cuidado con los dedos. Cuidado con los dedos. Va a quedar atrapado. No me queda el dedo. No, no, no. Ya se va. O sea, ya estuvo, pues. No, no se mira muy caído, pues. No se mira muy caído. No, ya está arriba. Así como para abajo. Por eso va a quedar a sentir. Yo lo miro en el plomo. O sea, esto es una problema. Esto no se cae. No, está eso no. Esto no se cae. Pero lo que va aquí arriba así puede caer. Así que a este lo vamos a tratar de sustituirlo aquí. Ah, sí, porque así se mira como que va para abajo. No, vamos a ver más pasadas para allá. Que quede más a rostro. Sí, está muy, 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 muy. Pero es que acordate que... Acordate que el peso es mejor que quede para este lado. O sea, aquí está la cocina. ¿Qué diablos es esto? No, 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 no. No, 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 no. Así va. Y acá van los niños. ¡Vuela! ¡Vuela, Chele! 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 No, no. Piensa que le va a hacer así. No, pero no me pareció ver como que tú ves que sí está ahí. Y que está... Pero lleva un montón de hierro adentro. Pero sí está flojo. Ajá. Está como la veci. ¿Cómo? Bien firme. Ay, ve, ve, que estoy firme. Ve, que estoy firme y chola. Sí tiene lado, el otro lado de la parada, pero ni modo. Y seguro que esa cosa era de ese lado, pues. No, era de otro lado. Es que... Pero no importa, porque como es temporal, ya cuando lo pongamos, ya le vamos a buscar el lado que tiene que... Ah, el lado correcto. Y luego lo van a pasar a un lugar donde va a quedar permanentemente, como dicen. Es que cuando estaba allá, esta parte de acá iba a caer. Eh, qué chico. Yo hasta el vez pegaba ahí con ese gancho. Ajá. Vaya chiquirines. Dele, dele chiquirines. Bajó, bajó, bajó. Sigan viendo, sigan viendo. Dele, 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 vamos, vamos, que son los hombres fuertes hay aquí. Vamos para arriba. Cuidado con los dedos. Cuidado con los dedos. Cuidado con los dedos. ¡Ven por Lulo! El barbarrario es fácil la subida para yo. Yo le digo igual. Lo amarramos con una cadena y lo ponemos despacito. Ay Dios. Ya vamos a ver y sacamos las puñas. Es que esta flojo. Esta como vos. Si, esta firme. Si, esta firme y dura. Si, esta firme y dura. Que cuesta mas subirla creo yo. Vean solo para y la bajó. Vuelan. Aquí esta bonita ya. Vayan ya a juntar el huevo para hacer la carne. Es que esto esta al revés y aquello esta al revés. Solo es para el momento. De ponernos así. De ponernos así. Dime una vuelta. Aquellos revetos van para arriba. Se va a quemar del lomo y no va a servir. Cuando ya esté todo montado le damos vuelta. Aquí en las parrillas. Y arriba van. No papi. Ahorita vamos a agarrar esos solos. Vaya viene para salir de la duda. Vaya ve. Esa va abajo chale. Y por burro siempre le va mal. Vaya ve. Vaya ve. Vaya si va ve. Le estamos diciendo que así va ve. Le estamos diciendo que así va. Vaya yo si va ve. Ve. Es que este. Es que este coco va. Este coco va. Este coco va. No el coco el otro. Pero. Pero para nosotros no se pasa. Ajá. Teníamos varias cosas como que ya estaban hechas para acá. Si. Ya el destino ya estaba predecido por allá. Las palmeras estaban hechas para afuera. Ya teníamos dos. Es cierto. Mire que mire. Lo que usted dijo. Con el dorado. Ajá. Una vez es cierto. Es un invertido. Si. Las palmeras. Ajá. Usted lo compró esto para ocuparlo. Si. Es cierto. Este nado. Este nado. Este bicho. Estaba armando. Porque. Un palo solo lo agarró así. Chupa. Así no va chupa. No se puede quedar encima. No se pasa los hierros aquí. Se perdió el palo. Me decía este bicho. Me decía este bicho. Es bien chulo está. Le dije chaleado. Le dije chaleado. Nada cuando lo armaron por primera vez. Lo armaron al revés. Pero era al otro lado. Dice que aquí van a estar volados. Vaya. Vaya muchach. se va a dormir, se cae en el cibes falta los últimos lo menos bueno sobre los hombros hay que agarrarlo porque como hay que levantarles ustedes para una procesión vaya pues si ve venga metan los hombros ah cocomelos cocomelos es lo más alto julio echarle hoy si para poderlo levantar usted va para poderlo levantar entre los cuatro si porque aquí son los chiquirines hay es que alguien que sean altos y que tengan mucha fuerza delen delen si para todo vamos a servir toda la fuerza cocomo dale ayúdale a los hombres dale esto va a quedar para acá por eso para acá el arco va para acá para poderlo levantar de atrás necesitamos delen 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 cuidado cuidado con los dedos cuidado con los dedos cuidado con los dedos es cierto que no se caiga de la línea en el centro más así queda un poquito más un poquito más para atrás delen 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 de este lado quedó muy a la orilla ajá mejor se arruina ah no ahí está seguro seguro no voy a hacer que 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 lo mejor y así ya todo armado y eso de que es no tuvimos en cuenta eso exactamente tomamos el lugar dijo todavía 10 centímetros 10 centímetros pero tenés que estar bien consciente de como estaba allá yo estaba tomando en cuenta de esto estamos varios hombres y estamos aquí hay que levantar entre todos tiempo tenemos ya fue pululo que es lo que precisaba ajá hay que medir si es posible cuánto es la distancia que tenemos que moverlo para no fallar en 10 centímetros hasta la cinta va a traerla hay cinta de verdad si hay cinta y los preparados para traigo cinta, martillo, adicates eso es ser un hombre preparado eso le va a dar estabilidad y hasta lo podemos amarrar y ya tenemos que ganar si porque no va a hacer que todo el esfuerzo que hicimos iba a quedar en el aire ajá si porque ahora es la hora que esté cocinando la clave para los cálculos esta parte vamos a pegar pero de aquí vamos a medir lo que vamos a mover para acá mira yo soy un par de cintas solo muevo como una cuerda eso no trajeros con un plomo si no vaya una piedra una pista y una piedra o un plomo 22 centímetros que hombre más complicado un plomo el que ah un clavo un clavo lo van a hacer con medida ah no hombre si es que hay un gran espacio me di esa parte porque es la que esta parte es la que me di esta parte no esta es la que me di papa no hombre si es un gran espacio una cuarta quiere ve es que mira ve esta de aquí se puede jalar hasta aquí ve va ahi va a ver mira ve mira ve chéle chéle lo que te da aquí arriba te va a acordar mas viste mas arriba mas arriba mas arriba voy segundo plomo déjalo segundo plomo va va voy bien quitate papi es que ya le damos para la cabeza esta parte tiene que quedar aquí para que le dea plomo con el de arriba porque esta medido a los 24 centímetros ah esta metido así por eso porque aqui esta mas ancho pero esto por medio va a quedar nomas a esta línea una cuarta, media y morondes porque esto tiene que ser pegado aquí de contrato por ahí, miramos va, hoy miramos tiene veinticuatro centímetros